La alcaldesa del municipio de Socorro, Claudia Luz Porras, en una reunión que sostuvo con el gobernador de Santander y también con el rector de las unidades tecnológicas de Santander, ratifica su compromiso con este centro educativo para que no abandone el sur de Santander, ofreciendo así terrenos en el municipio para que se construya una sede en la capital comunera y así los jóvenes que deseen ingresar a estudiar no tengan que abandonar las provincias como la comunera, la guanentina o la veleña. Acá lo que buscamos es que las provincias se unan, por eso de manera y reitero muy respetuosa, le he pedido al señor gobernador en la misma situación de seguir fortaleciendo la educación que nosotros ponemos en consideración también un lote para que las unidades tecnológicas no se vayan de las provincias, no se vaya de la provincia comunera, no se vaya de la provincia guanentina, no se vaya de la provincia veleña. Es esto en lo que estamos trabajando, en la construcción de la integración regional, acá no importan los egos, acá no importan las distancias, acá lo que nos importa es realmente seguir formando profesionales y estas provincias requieren ese respaldo también de la administración departamental. Por eso de manera respetuosa reitero que colocamos en consideración del señor gobernador de las unidades tecnológicas que hoy revisen que nosotros acá en el socorro ponemos un lote. Hoy colocamos a disposición y todo el acompañamiento técnico que requiera y necesite porque el socorro, las provincias guanentina, veleña requieren que los estudiantes se queden acá, en sus ciudades, en sus municipios cercanos y no afectemos su situación económica y por el contrario podamos fortalecer la parte académica.